¿Qué significa y qué historia tiene una bandera extravagante de cinco estrellas con los colores patrios que están presentes en partidos de fútbol y béisbol en México y Estados Unidos? En este vídeo se sabrá. Esta bandera es un símbolo de la república de Yucatán. La república de Yucatán es un estado independiente del siglo XIX que hoy abarcaría los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en territorio. Fue utilizada e izada por primera vez el 16 de marzo de 1841 en el ayuntamiento de Mérida a modo de protesta por el centralismo de la época y los gobiernos de Santana. Con este acontecimiento se autoproclama la independencia del estado. Por medio de Miguel Barbachano y Tarazón, Martín Francisco Peraza y Cárdenas. Tras la independencia del estado tuvo múltiples problemas y levantamientos por parte de los mayas, lo que desencadena la guerra de castas en 1847. Lo cual hizo que el presidente de la república de Yucatán, en ese entonces Miguel Barbachano, pide ayuda a otros países. El único que acude a ella es México. Con este motivo se busca la incorporación al país nuevamente. Esto sucede el 17 de agosto de 1848. A partir de este año se termina de utilizar la bandera. Significado de la bandera. Se inspira de la bandera mexicana y simbología de las tres garantías o el ejército trigarante. Su diseño está conformado por dos campos. Del lado izquierdo hay fondo verde con cinco estrellas que representan a las cinco entidades en que se dividía la república de Yucatán que son Itzamán, Valladolid, Mérida, Tecats y Campeche. Del lado derecho se aprecian tres franjas, dos rojas y una blanca intercaladas. La simbología de la bandera es la siguiente. El color verde simboliza la ideología política y la independencia de México. Las franjas rojas representan la unidad que existe entre la población yucateca. La franja blanca representa la religión católica que se practica y la pureza. En la actualidad la bandera original se encuentra en el museo de instrucción pública. La bandera ya no se utiliza oficialmente pasando por la historia por un simple recuerdo y olvido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.